Dicen que algo bueno es difícil hallar Que amores de noche son pasión nada más Que bailar no es nada y besar no es más Que las palabras se pierden en el mar Que con ella no me voy a casar Tú eres para mí Y al mirarme así me haces feliz Me haces vivir mi vida No te voy a dejar Pero yo te digo que Soy el que se pierde en tu mirada, en tu cintura Y en tu forma de caminar El que te pesa de noche y te sueña sin descansar El que no quiere despertar si tú estás en otro lugar El que te escribe cartas y canciones no me canso de esperar Dicen que todo tiene un final Que es cuestión de tiempo y a buscar a alguien más Pero tú eres mi mundo, mi tiempo y mi voz Y el cariño que te tengo como sos Nunca va a terminar Tú eres para mí Y al mirarme así me haces feliz Me haces vivir mi vida No te voy a dejar Pero yo te digo que Soy el que se pierde en tu mirada, en tu cintura y en tu forma de caminar El que te pesa de noche y te sueña sin descansar El que no quiere despertar si tú estás en otro lugar El que te escribe cartas y canciones no me canso de esperar A que vengas a mí Te acerques así Y me hagas sentir en un mundo sin fin Que en tu boca Oh, oh, soy inmortal Tú eres para mí Y al mirarme así me haces feliz Me haces vivir mi vida No te voy a dejar Pero yo te digo que Soy el que se pierde en tu mirada, en tu cintura y en tu forma de caminar El que te pesa de noche y te sueña sin descansar El que no quiere despertar si tú estás en otro lugar El que te escribe cartas y canciones no me canso de esperar Soy el que se pierde en tu mirada, en tu cintura y en tu forma de caminar El que te pesa de noche y te sueña sin descansar El que no quiere despertar si tú estás en otro lugar El que te escribe cartas y canciones no me canso de esperar Línea 38 El que te escribe cartas y canciones no me canso de esperar